qué es esto mujer son murlos de pollo murlitos de pollo y que gordos están estos murlos parecen de pavo que grandes los murlos que vas a preparar mujer voy a hacer una tipo barbacoa de pollo casera barbacoa casera de pollo muy bien así tiene que ser los cortes pues sí y este lo voy a partir por la mitad porque está muy duro así mujer así lo voy a dejar o eso apenas con algo especial para esos cortes mira pues lo voy a partir por aquí con las uñas le voy a sacar lo que es la carnita bien carnudos los murlos dale tiene filo cuchillo mujer sí mira dale ¿qué le voy a echar? papas y verduras mira chile verde cebollito más dale ¿y esto qué son? estos son chiles verdes tatemados que son para la sopa fría el chile poblano tatemado dale ya le está ablandando mira lo que es la cascarita ya le está ablandando y con qué más la va a acompañar la barbacoa con frijolitos y la sopa fría que está ya dale esta ya ahorita la vas a preparar si ahorita que se enfríe poquito dale y acá tengo ya el frijol mira tirviendo ya el frijolito ya tirviendo el frijol mira andale aquí lo tengo ya frijolitos puercos ¿qué llevan? un quesito ¿qué llevan? que llevan queso, mantequilla, chorizo ay cuidado con el vaporcito mujer no te rimes mucho chorizo y pues lleva salsa ranchera dale ¿y acá? ese es un arroz que estoy cociendo para mí a vapor andale un arrocito es muy bueno pues aquí tengo ya hirviendo el agua mira para echar lo que es el pollo andale ya está hirviendo si ya lo voy a echar andale el frijol yo creo que ya está ya lo voy a apagar mira ya está hirviendo ya quedaron bien fritos mira oloroso bien sabroso y luego con manteca de puerco andale eso es lo que le da el buen sabor más sabroso mujer mira ahí está hirviendo ya andale muy bien lo voy a apagar aquí lo los burritos los burlos del pollo me voy a apagar porque ya me está hirviendo es muy blandito el pollo lo he visto está esta comida que lleva su chile rojo de este guajillo ya está licuadito ya ya lo tenía ahí vale muy bien pues es una comida casera aquí una receta más de mi señora esposa doña ramona y es para la cena ahorita al rato para la cena muy bien a la hora que esté muy bien está muy bien me gusta tu idea una barbacoa de murlitos de pollo muy sabroso va a estar esta comida una cena muy especial con sus frijolitos puercos y su sopa fría mujer lo voy a dejar ya que esté cocido lo voy a sacar el huesón ándale no sí sí así así es porque ya la agüita ya está hirviendo ahí ahí está mira y esto lo parto así planita ahí está dale ahora vamos a echarlo vas a ir a ponerlo ya sí lo voy a echar también dale ahí está ahí está qué raro primero los huesones mira dale y en un ratito se va a cocer la carnita mira ya casi está porque nomás en cuanto la pusiste se hizo blanquita la carne mira mi gente agarra otro color otra con insistencia este va va precocido este sí voy a picar lo que es la verdura las papas para echárselas juntas porque van a estar juntos todos ándale pues ahorita le seguimos sí 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 hay que lavar bien lo que es la tabla donde picamos el pollo para picar lo que es la verdura ándale sí muy bien tiene que lavarla después de picar el pollito hay que lavarla hay que lavarla ya te habéis lavadita lo que son las verduras se le quita esto si no lo quieren muy grandotes así nada más miren dale así así tiene que hacer en cuadritos grandecitos ajá si no lo quieren muy grandes porque ya ves que salen en la olla así grandecitos sí se deshacen pero vale más y más chicos entramos te voy a decir una cosa mujer entramos a diciembre y con mucho frío fíjate sí ya en la noche ya refresca ya duerme bien a gusto ya ya se ocupa la cobija de tripa ándale no sí sí la verdad que sí ya buscar los suéteres las chamarras y pues la verdad mi gente pues hay que cuidarnos un poquito por el frío por el cambio de clima y el cambio de clima porque nosotros aquí todos nos enfermamos aquí en este hogar primero fui yo de ahí tú y después el nieto de nosotros el que vive con nosotros ajá y pues la verdad gracias a Dios con el medicamento las inyecciones ya nos aliviamos un poquito pues más bien yo ya me siento bien pues yo también gracias a Dios nomás como dice el dicho nomás la tos me queda sí y este por eso hay que cuidarnos un poquito de del aire del aire lo frío cuidarse porque así se requiere pues sí muy bien ahí va la verdurita ese es chile poblano ¿verde? chile verde chile poblano sí dale mira qué rapidito le saca lo que es la las venitas listo para rellenarse y meterse al horno sí que ya hay que hacerlo ya necesitamos que hagas unas recetitas de ¿sabes qué es lo que quiero mujer? que hagas unos tamales de camarón barbona barbudos tamales barbudos eso es lo que quiero que hagas vamos a buscar el camarón del más grande que haya para que hagas esos tamales barbones hay que hacerlos sí y luego unos chiles rellenos también de camarón y me gustaría que también con un poquito de filete de algún pescado pescado macho así se le llama al pescado lo que es el pargo el roncacho así así se le llama qué bonitas las papas necesitamos necesitamos sembrar unas unas dos arpillas de papa para gasto mujer vamos a procurar la semilla para sembrar ya la papa el año pasado nuestro día ya andamos sembrándola ya ya estaban queriendo brotar ¿te acuerdas? sí estas ya también van en pedacitos grandecitos ¿verdad? sí medianitos medianitos que alcance a cocerse para que pues sean parejitos sí la rama del pollo como la llama las sí es que ahorita todavía hay mujer sí las papitas están todas lavadas voy a echar todo junto allá ¿ya le vas a echar eso o todavía todavía no? ¿ya? ya mujer así ya que hierva junto con el pollo ándale pues vamos para que que esté cocido ya le voy a echar lo que es el chile colorado ya hirvió esto mujer sí mira está hirviendo hervir pues antes de que hierva le voy a dejar toda la verdura sí muy bien muy rica la comida la verdad te voy a decir que en un ratito en menos de una hora ya haces tus comidas esto sí por lo menos es cuestión de proponerse proponerse y las cosas en un ratito están salen en un ratito un ratito y quien quiera hacer esta receta háganla en su casa que es muy facilito de hacer ahí está ahorita va a hervir y ya que esté previamente cocido ahorita le vamos a echar lo que es el chile colorado muy bien ahí está ¿qué le estás poniendo mujer? media crema media crema media crema porque es chile verde vacía el poblano está tomado ajá en 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 crema para la sopa fría bien 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 sabroso 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 bien bien sopa fría y frijolito fuego es para la sopa fría es para la sopa fría de esto si mira mira para la sopa fría muy bien que sigue mira que bonito está hirviendo esto ya está y ya empezó a soltar el olorcito chile chile colorado guajío guajío chile guajío dale un poquito y aparte de que va a agarrar un colorcito rojo un sabor original original como dices tú ¿eh? ojalá ya estuvieran cerca aquí para que vinieran a a probar mis platillos que hago pues sí mujer ¿cuánta gente no deseará estar aquí un rato con nosotros aquí con nuestras comidas por las preparaciones que tú haces yo hago bastantita comida para ver que Kitty llegue a alguien pero pero si viene si viene mujer sí bueno ahí está esperamos que hierva y al ratetea listo muy bien sigue la sopita fría sopa fría sopa fresca como gusten llamarle ¿eh? sí y qué sabrosa sale la verdad esta preparación de sopa es la que no lleva sopa o digo de este plátano ¿verdad? ni pasa este es otro preparación de sopa este lleva grano de elote ándale de elote ¿eh? celote amarillito mujer ese amarillo mira dale más de diferente manera sabrosa mira que está bien buena ahí está ahí quedó la sopa ahí quedó la sopa le eché bastantita para que no quede reseca ándale que quede más jugosita que seca muy bien pues ahí va paso a paso mira ya estuvo aquí la comida ya quedó ¿ya quedó? sí mira que bonita se mira con la sopa también ya te voy a hacer bien se ha hecho un huesito pobre mujer ahí tú tú manda mira ahí está echa un poquito bolitos y sopa que rápido que rápido preparaste la sopa si mira que el pollo es muy blandito mira que más chulada este tenedor la tortilla la tortilla me voy a servir un poquito sí para que me vaya enfriando porque está muy muy caliente ahí te voy a echar otro hueso las papitas quedaron bien blanditas mira sí y la carnita la carnita ni se veía mira también blandito quedó todo y es que estando tapado y como es de barro vaporiza y se va cociendo lentamente bien blandita y creo que ya ya necesitamos ir allá también hacer una comida pues sí si se requiere uno allá que lado está bien caliente mujer esta pero la sopa muy buena sopa pero bien salosa la sopa tortillita ¿tienes un honger? sí ahí saqué más saludos en la libreta pero en el próximo video lo voy a dar porque me gusta llenar sí la hoja unas dos te puse un poquito si mujeres están pidiendo saludos necesitamos que los des toditos en el video de mañana si yo quiero todos los saludos y gente que que te sigan pidiendo saludos y tú con gusto se los vas a dar y vas suscribiendo en la libreta ya va como media hoja ya los frijolitos te quedaron bien sabrosos también mujer ahorita llegan entonces cámara la voy a servir para que coma no se enfríen las tortillas que ricas las papas también porque quien guste venía a visitarnos para que se eche un platón de con deliciosa comida muy sabrosa como como todas las comidas buenísimas aquí les vamos a dejar este bonito video que se ha gastado de su agrado sabrosa la comida buenísima pues como como dices tú mujer todo el que gusta venir a visitarnos con confianza aquí lo esperamos con los brazos abiertos doña Ramona y Rosario sus grandes amigos nos saluda al al Martín Cota ya de Colorado de el campo pesquero de Colorado y para toda su apreciable familia para el pariente TJ de Tijuana también para Fernando de Culichi Eulogio Valdés de Culiacán de la colonia Bicentenario y para toda la gente linda y amosa el mundo claro que sí luego para la amiga Sandra de Pirillo de Florida un gran saludazo amiga para usted su apreciable familia muy bien usted quedó muy rica esta comida mujer muy sabrosa sí ¿cómo te pareció a ti? como no mujer todo lo que tú preparas con tus lindas manos buenísimo sabroso claro que sí y bien mi gente pues ahí le vamos a dejar este videíto doña Ramona y Rosario nuevamente se brincó la barra doña Ramona al balcón al balcón la verdad que sí para arriba y para abajo y otra vez para arriba bueno pues saludos bendiciones para toda esa gente linda y hermosa del mundo que miran nuestro video si les gustó el video denle like compartan y esperemos que se sigan suscribiendo a nuestro canal gran mujer claro que sí ¿cómo se llama tu canal don Rosario y Ramona oficial en el youtube en el youtube y el de las comidas cuesta igual el del face muy bien mi gente pues esperamos con todos ánimos el apoyo y gracias por el apoyo que nos han estado brindando y lo que falta lo que falta si es abrazo bendiciones para toda la gente linda y hermosa del mundo mi gente doña Ramona Rosario le mandan saludos abrazos y bendiciones y ahí estamos el millón y pasadito chau Gracias.